¿Qué hay que volver a hacer con nosotros? Díganme, ¿por qué es que están protestando? Señor, nosotros protestamos porque todos nuestros derechos como trabajadores están siendo violados. Nosotros nos descuentan el Ix cada mes y no nos dan certificado. Tenemos emergencias, vamos a la empresa y lo que nos dicen no hay. Motivos, por Dios, no hay. Otra cosa, nos pagan al mes, dos, tres, cuatro días después y no tienen como los cheques cada vez que vamos. Pedimos permiso para ir al banco, dice que no se puede porque tenemos que prestar el servicio en la calle. ¿Cuánto tiempo llevan? Nos pagan a las 6, 7 de la noche, nunca nos pagan temprano. No nos pagan completo. No nos pagan completo, hay turnos que nos hacen falta. Si venimos a trabajar y los buses no tienen, ahorita hay buses ahí tirados porque no tienen aceite, buses porque están pinchados. Y si nosotros nos presentamos y no hay bus, nos regresan a la casa y ese día no ganamos, más bien nos paga en el séptimo. ¿Y cuánto tiempo llevan ya sin pago, sin recién el pago completo? Ah, 5 años, 6 años hubo unos aquí, de nosotros. Fíjese. No es el mismo problema. Otra de las cosas es que el uniforme que portamos como representantes de la empresa, nos los cobran. No tenemos que comprarlos. Si no, no podemos trabajar, si no portamos el uniforme. ¿Y qué les dicen cuando se han quejado? Que tenemos que tener los uniformes completos, si no, no nos dan bus para ir a trabajar. No ganamos. No tenemos seguro para las unidades, si yo choco o me chocan y yo soy culpable, yo tengo que pagar las dos cosas, el carrito y el bus. Y si hay lesionado yo voy a parar a tribunales, mandan a un licenciado que llega como a los dos días a verme. La fianza si la dan en tribunales por el proceso, yo la tengo que ponerse en mi bolsa. Aunque no sea responsable. ¿Y cuánto tiempo van a seguir con el paro? Hasta que venga un representante de lo que es empresas metropolitanas de transporte y nos deje una hoja firmada donde van a cumplir todos nuestros derechos por un licenciado. Si no, no nos mueven. Y que venga un diario. Los aumentos que el gobierno le ha dado a todas las empresas, nosotros no gozamos de ni uno. Hasta el momento seguimos con el mismo sueldo de los últimos seis años. Y no tenemos aumentos, menos del mínimo. Los aumentos que ha dado el gobierno. Cada aumento que ha dado el gobierno. Otra de las cosas es que no queremos que tomen representación con ninguno de los compañeros porque si no volvemos a parar. Con uno que despida de todos, volvemos a parar y volvemos a hacer lo mismo. Ahorita trajeron 25 cheques y no hay fondos. Trajeron solo 25 cheques. Y somos 350 pilotos. Dicen que mañana hasta las 11.